El pasado 8 de septiembre se conmemoró el primer año luctuoso del gran cantante Camilo Sesto. El cantautor dejó un gran vacío en sus fanáticos, quienes esperamos que Camilín pueda tomar las riendas de este gran legado. Por otra parte, se conoció el día de hoy que existe un joven de 34 años, quien dice ser un hijo no reconocido del cantante. El abogado Fernando Osuna fue quien manifestó que esta persona lo ha contactado para que se emprenda un proceso legal y de esta manera sea reconocido como hijo del intérprete. Este hombre, quien reside actualmente en Barcelona, los contactó para que lo asesoraran en este proceso, sin embargo, aún no está decidido a entablar esta demanda de paternidad. El primer consejo del abogado fue que contratara a un detective para que recoja una muestra de materia orgánica como saliva u otra sustancia donde exista ADN y luego de realizar este análisis, emprender el proceso legal. La intención de este joven es que se le reconozca como hijo de Camilo Sesto y también recibir lo que le corresponda de la herencia, que no es para nada despreciable. Se dice que Camilín recibió 8 millones de euros entre derechos de autor, propiedades y efectivo y de darse el caso de que fuera su hermano le corresponde una sexta parte, pues ya existía un testamento. ¿Qué piensas sobre este caso? Déjanos sus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de esos buenos videos.